Saludos humanos de toda nuestra América, América del Sur, América Central, Norteamérica, Canadá, todo el continente europeo, todo el continente asiático, todo el continente africano. ¿Dónde están ustedes? Gracias por estar conectados donde estén. Soy Junior Muñiz desde Yauco, Puerto Rico, periodista por más de 35 años, llevándole información. Estamos de cerca a la tormenta tropical Brett, aunque no representa peligro para Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y las Bahamas, porque va bien al sur. Sí representa y está representando peligro para las islas de Martinica y todos estos países por los que por naturaleza pasan estos fenómenos antes de llegar a nosotros o antes de llegar al Caribe. Se habla de que Brett se debilitará cuando llegue al Caribe a mediados de el sábado, a mediodía o durante el día sábado. Se habla de que se disipe esta tormenta tropical que nos ha traído mucha expectativa durante los últimos cuatro o cinco días, especialmente, aunque ya venimos hablando de Brett hace más de una semana, pero los últimos tres o cuatro días, como hemos tenido un aumento significativo en la información que ha venido surgiendo de la tormenta Brett. Brett tenía esta tarde vientos de 65 millas por hora. Vamos a la información inmediatamente para ver cuánta velocidad traían sus vientos. Efectivamente, 65 millas por horas, sus vientos barbados, está precisamente siendo afectado esta noche por esta tormenta tropical con 65 millas en sus vientos. De concretarse el pronóstico, se espera que pase como una fuerte tormenta a través de las Antillas Menores a partir de esta tarde de la noche y luego continúe la trayectoria hacia el oeste, atravesando el Mar Caribe, entre mañana viernes y el sábado próximo, según el reciente boletín Brett, se encontraba en la latitud 13.4 grados norte y la longitud 59.6 grados oeste a unas 15 millas. Ya está básicamente sobre las islas de Barbados y otras islas del Caribe. Esta se desplaza por las aguas atlánticas a 16 millas por hora. No ha habido mucha variación en su movimiento de traslación. De acuerdo con el último informe que se emitió una vigilancia de huracán y advertencia de tormenta tropical para Santa Lucía y una advertencia para Dominica, Martinica, Barbados, San Vicente y las Granadinas, no se espera impacto directo, como les dije, a la isla de Puerto Rico de este sistema, aunque podría esperarse un aumento en la humedad que podría acarrear lluvias en la región a partir de mañana viernes, mientras la depresión tropical número 4 mantiene su rumbo hacia el oeste del Atlántico con vientos de 35 millas por hora. El fenómeno tiene un centro de circulación localizado hoy, esta tarde, en la latitud 11.5 grados norte, longitud 44.0 grados oeste. El ciclón se mueve a razón de 14 millas por hora. Estamos hablando de la cuarta depresión tropical que se forma en el Atlántico en esta temporada. La tormenta tiene bajas probabilidades de intensificarse en las próximas horas, por lo que el Centro Nacional estima que sus vientos sostenidos no deberían superar las 70 millas por hora. Estamos hablando de Bred, Bred como tal, la tormenta tropical Bred, no la depresión tropical número 4. Señoras y señores, vamos a estar bien atentos y estaremos llevando actualización cada vez que tengamos la oportunidad. Por otro lado, ya es una noticia que trasciende esta tarde, se presume que el sumergible que hacía una incursión a gran profundidad en el área donde se encuentran los restos del Titanic, el sumergible, confirman que los escombros encontrados, los restos encontrados pertenecen a este aparato, a este sumergible. La empresa Ocean Gate confirmó esta tarde que los cinco hombres atrapados en el sumergible tristemente se han perdido. La guardia costanera de Estados Unidos confirmó que una nave submarina encontró la tapa trasera del sumergible Titán, aproximadamente a unos 1.600 pies del náfragio del Titanic. Así, el comandante y contraalmirante John Mowell indicó que hallaron el escombro, hallaron escombro adicional de la nave operada por la empresa Ocean Gate, que no son, no son consistentes más bien a una catastrófica implosión de la cámara de presión de la nave. Una implosión, señoras y señores, fue lo que ocurrió con este aparato. Están viendo en sus pantallas, señoras y señores, hay varias fotos que el periódico El Nuevo Día publica. El periódico Primera Hora, más bien, se nos coló el anuncio comercial. Vamos a esperar que termine. Entonces, el periódico Primera Hora es el que hace la presentación de las fotos. Ahí vemos cómo se va introduciendo bajo el mar el aparato. Señoras y señores, ahí lo vemos. Es cilíndrico. Hace 111 años que el Titanic se hundió en esa área y ahí están los restos, yacen en el lecho marino hace un montón de años, 111 años que el Titanic se hundió en esa zona. Entonces, uno de los que viajaban en esta excursión era un joven de 19 años que viajaba junto a su padre. Dice el joven que se sentía terrorizado de acompañar a su padre en el sumergible que implosionó cerca del Titanic. El joven que acompañó a su padre en el sumergible que implosionó mientras exploraba los restos del Titanic en el Océano Atlántico no se sentía seguro de la expedición. Así lo informó la cadena de televisión NBC. Según contó una tía al medio estadounidense, Suleman, de 19 años, expresó a un pariente que se sentía aterrorizado y con pocos ánimos para acompañar a su progenitor, que se llama Shadda Dawood, al viaje para explorar los restos del famoso transatlántico que naufragó para allá para el 1912. El pasajero de 19 años, hijo de Shulman Dawood, dijo que no estaba muy animado a ir y se sentía aterrorizado con esta incursión. Señoras y señores, lamentable la noticia. Esta tarde se movilizó el mundo entero detrás del rescate de estas personas, pero lamentablemente se dice que estando muy cerca del Titanic vino la explosión o la implosión. Acá regresando a nuestro Puerto Rico, arrestan en la calle Loíza a un presunto miembro de una organización criminal y le ocupan 79 mil dólares. La policía arrestó en Puerta de Tierra a un miembro de una organización criminal que funciona en Puerta de Tierra durante una orden de allanamiento en la calle de Getó de ese sector. Intersección con la calle Loíza en Santurce. Según se informó, los agentes de la policía escritos a Inteligencia de San Juan, que también pertenecen al negociado de inteligencia y arrestos, intervinieron con Víctor Valentín Almodóvar, alias Vitín, de 60 años y residente en ese lugar. Durante el allanamiento, Valentín Almodóvar, se le ocuparon 14 libras de marihuana, 18 plantas de marihuana, o matas, plantas, 34 cigarrillos de marihuana, 125 bolsas de marihuana, una bolsa de supermercado llena de marihuana, una nevera de foam, que están prohibidas, llena de marihuana, un kilo de cocaína, dos bolsas medias o medianas con piedra de cocaína, seis bolsas de cocaína, dos balanzas digitales y parafernalia, asimismo que le ocuparon 79.180 dólares a el individuo. En manos de las autoridades, Vitín, que ya tiene 60 años. Señoras y señores, uno menos en la calle. Salinas tiene solo cinco vigilantes para dar seguridad a toda la zona marítima, entonces esos cinco vigilantes, en días feriados y días así festivos, olvídate de que estén dando, haciendo su trabajo. Tras la controvertible situación del espuma Pari, que se originó el día feriado, el lunes, de semana, de esta semana, se informó esta semana, que será investigado por las autoridades y ha destapado una gran escasez de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Habíamos escuchado hablar de que hacía falta recursos, hacía falta gente en recursos naturales, como hace falta gente en corrección, como hace falta gente en la policía, como hace falta gente en la policía municipal, hace falta gente en muchas agencias del gobierno y las de seguridad y protección, más aún. La alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla Colón, denunció hoy que al momento su municipio cuenta con solo cinco vigilantes que se encargan de dar seguridad a la amplia zona que cuenta con varios callos y cuerpos de agua. Cinco vigilantes solamente tiene adquitos el municipio de Salinas. Por otro lado, fallece un envejeciente, otro accidente que involucra a una persona mayor de edad. Este envejeciente chocó contra un establecimiento de Pisa, contra una pizzería en Orocovis. Esta semana estábamos hablando de una señora que se volcó y murió en ese accidente. Este hombre falleció hoy jueves tras perder el control de su automóvil y chocar contra la pizzería. El incidente se reportó a las 11 y 34 de esta mañana en la 155 del barrio Gato de Orocovis. El informe preliminar indica que el hombre de 84 años de edad aproximadamente transitaba en su vehículo un Pontiac Grand Am del 2004 por la mencionada carretera. Luego perdió el control del volante y chocó contra un restaurante de la cadena Antonino Pisa, perdiendo la vida en el acto muy, muy lamentable. Y vuelvo y digo, se están viendo muchos accidentes en los que conductores mayores de edad están involucrados. Se roban 15 mil dólares del interior de un vehículo. Sigue la gente dejando dinero dentro de los carros desconocidos. Se apropiaron de 15 mil 800 dólares que fueron dejados en el interior de un vehículo en Caimito. Según informó la víctima, un hombre de 57 años. Los hechos ocurrieron a eso de las 10 de la mañana mientras se hallaba en el interior del establecimiento, de un establecimiento en la carretera 842 del mencionado sector. Le llevaron del carro 15 mil 800 dólares. Justicia inicia pesquisa criminal en la fiesta, precisamente hablando de la fiesta del callo allá en Salinas. Hay una investigación corriendo en contra de los que originaron la fiesta en Espuma Party, en el callo Matías en Salinas. El secretario de Justicia de Mengue Manuel informó hoy que la agencia recibió un referido de la Convención de Recursos Naturales, Ambientales y Reciclaje de la Cámara sobre la fiesta con Espuma celebrada el pasado lunes, feriado en las aguas del callo Matías en Salinas. Hay una investigación sobre el referido. El funcionario indicó que inmediatamente lo dirigió a la Oficina de Jefes de Fiscales para que se inicie una investigación de naturaleza criminal. La pesquisa, según el secretario, busca que se adjudiquen responsabilidades a quienes hayan incurrido en este acto de daño ambiental, daño ecológico y responsabilidad a su máxima expresión. Es una reserva, es un hábitat de manatíes, es un hábitat de diferentes tipos de especies de animales marinos y animales que no son marinos. También la fauna que está en el área se afecta con este veneno que estaban tirando al agua para crear espuma en esa fiesta. Lamentablemente. Amigos, lo dijo Junior Muñiz, siempre es un placer trabajar para ustedes, un placer grandísimo para donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del planeta, desde acá, desde Puerto Rico, Yauco, en el sur oeste, un abrazo fraternal. Soy Junior Muñiz, lo dijo J.R., gracias. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío Número 2, Carretera 116, Lajas, 827-84-22. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas, en Yauco, 449-69-22. Una empresa en las manos de Dios. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector Cuatro Calles, Yauco, 913-0000. 7400. 1 100-200. 7400. S Boston, coworkers. 7700. Tundert. V TV3200. Tomamos. T裝 solcheh Tara Men Хорошо. Tfriedاضה Skinner. Att İş. From bang know.